Prime Video, Batman del Enmascarado, la verdad es que me parece una serie bastante entretenida, sobre todo para los niños, y una de las cosas que es muy importante, no importa que nunca hayas visto nada, ni películas, ni series, ni nada. Esta la puedes ver desde el principio, te explican todo, no hay mucho más a dónde moverle, pero sí es como Batman The Animated Series, me parece que es una serie increíble, está en Prime Video, cuatro coronas. Ok, yo te iba a preguntar eso, ¿por qué? Digo, yo que no soy clavado con los superhéroes, ¿por qué si ya tenemos tanto live action de los superhéroes, ya viste Spider-Man, ya viste el multiverso y todo este rollo? ¿Por qué de repente volvemos a ver caricaturas? Como que a mí, que yo, bueno, animaciones, a mí que no sé de esto, yo digo, pues güey, si ya estás viendo los live action, como que qué flojera volver a ver la caricatura, o más bien es que no tengo el tono de, güey, los cómics se irán haciendo cómics siempre. Es que creo que tienen que ver como dos cosas diferentes, una, por ejemplo, ahora que salió Deadpool contra Wolverine, que es una película para mayores de 18, tienes que adaptar algo para los menores. Y en los cómics sí existen diferentes líneas argumentales que, o sea, yo te contrato a ti, por ejemplo, para que hagas Batman, y contrato a Manolo para que haga Superman, y contrato a Tony para que haga otro Batman, y cada quien tiene diferentes historias que contar y diferentes momentos que a lo mejor quisiera contar o hacia dónde llevar a los personajes. Entonces, cada quien crea su universo, y eso es lo que hace el multiverso, unir todas esas líneas argumentales en una sola. Entonces, esta simplemente está en otra línea del tiempo, en otro momento, con otras historias. Incluso, por ejemplo, el pingüino no es el pingüino, es la pingüino, porque es una mujer y te dan un contexto completamente diferente, y está bien padre, la verdad. Ah, que quiero decir le pingüine. No, no, no. Ya dije, capaz que metieron también todo el asunto de identidad de género. Que no está mal, y esa es otra cosa que se podrá contar, pero en esta ocasión creo que vale mucho la pena justo por eso, porque es como muy para niños y adolescentes. Entonces, eso está buenísimo. Pero bueno, luego en cines tenemos un estreno importantísimo que se llama Alien Romulus, que es una película, evidentemente, de la saga de Alien, pero esta película cae entre la primera, la dirigida por Ridley Scott, y la segunda, dirigida por James Cameron. Entonces, Fede Álvarez, el uruguayo, lo que hace es encontrar este universo en el cual puede vivir una nueva historia de Alien, sin meterse con el canon original, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que de verdad, a mí, yo ahora que la vi en el cine, porque la vi en IMAX el lunes, me pasó algo muy extraño. Sé que me gustó, pero la tuve que pensar muchísimo si me había gustado mucho o me había gustado menos de lo que creí. Y es un efecto que tiene la película porque si no sabes... Ahí sí, por ejemplo, si no has visto Alien, hay muchas cosas que no vas a entender. Y si no has visto las... ¿Tienes que ver toda la saga? No, no, no. ¿O desde el octavo pasajero? No, Alien, el octavo pasajero, que es la de Ridley Scott. Vean esa, está en Star Plus o Disney. ¿Sigue siendo? ¿Envejeció con dignidad? Sí, muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. No he visto... Porque es que al final Alien, el octavo pasajero, es terror. Es terror. Y esta también. Y entonces justo cae ahí porque la segunda fue ciencia ficción, no fue terror. Entonces se regresa al terror. Y Fede Álvarez de verdad logra una película sumamente interesante. El último acto, el tercer acto, a los últimos 25 minutos, son una locura. O sea, me parece una de las cosas más extrañas y emocionantes que he visto en el cine en los últimos años. Y esa es la parte en la que no sabía si me gustaba o no. Ya que la pensé y evidentemente también la suma de que el cinefotógrafo mexicano, Galo Álvarez, está... Galo Olivares, perdón, está fotografiando la película, le da un tono sumamente increíble porque se ve vieja la película. Se ve como con film, o sea, granulada. Alien Romulus, pueden ver la entrevista que tuve con Fede Álvarez en el Instagram de Jordi en Exa o en mi Instagram que subo Corona. Cuatro coronas y media. Ah, muy bien. Cuatro y media Alien, no manches, estamos empezando con todo. Batman cuatro, Alien Romulus cuatro y media. Ok, a ver, vamos a Lobby's Blind México. Lobby's Blind México, que no hemos platicado de ello. No, no hemos platicado. La próxima semana vamos a hablar con parte del elenco, ya los tenemos citados, pero... Lobby's Blind México, a ver, aquí se ha hablado mucho de Lobby's Blind. ¿Qué sucede? Lobby's Blind es un experimento donde 17 personas se conocen a partir de un muro y empiezan a tener citas entre todos. Nunca se ven y la idea es que ellos se comprometan y se casen a un mes. Real. Real. El día de ayer ya salieron los últimos capítulos. El domingo saldrá de la reunión. Si ustedes no saben, nos vamos a hacer... ¿Ese domingo? Sí. O sea, ya salió el de la boda también. Ya ayer. Ayer ya están los 10 capítulos a partir de ayer. Es que diluvió la ciudad. Yo no he tenido tiempo de todo. No manches. El domingo sale la reunión. Yo nada más les voy a decir algo. Si no la han visto, empiécenla. Primer, primer, primer punto. Sé que Chema, la primera persona que sale a cuadro, lo van a... Les va a caer. Esa es la palabra. Denle un capítulo para que lo amen. Y todas las demás personas que están involucradas en el reality experimento, déjenlos respirar conforme lo vayan viendo. Porque se van a enamorar de cada uno de ellos. O van a terminar de... Gente que no. Ahora, yo sí quiero avisarles como... Como buen, este... Vocero de Lois Blind. Es la primera vez que tenemos Lois Blind en México. Sí, porque se han hecho muchas... La de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, la de Australia, Brasil. Todas. No, les voy a decir una cosa, muchachos. Allá afuera, al público. Esas personas que pusieron su vida en el experimento, sí, sí, sí vivieron todo lo que vivieron. Entre ellos son los problemas. Ustedes no vayan a las redes sociales a insultar a la gente. Ustedes no son nadie para ir a insultar, o no somos nadie para ir a insultar a la gente y decirle, eres un estúpido, ¿por qué hiciste? Eres un p... De la Casa de los Famosos no vas a estar hablando. Espérame, espérame, espérame. Ahí te la compro porque son famosos. Entonces, puede ser, puede ser. Pero acá, por favor, ellos sufrieron el amor también. No vayan a insultarlos. Yo he visto unos caracas... Estoy jugando, evidentemente. La Casa de los Famosos, tú como público, sí tienes voz y voto en el programa. ¿Ah, sí? Acá es otro formato, sí, claro. Tú decides quién se va. Nunca nunca lo he visto, sí. Oigan, yo les quiero decir algo ahorita. Te voy a interrumpir un segundo. Dale, dale, dale. De entrada, mando a saludar a Israel Torres, que viene en su Uber, que dice, Jordi, ¿para qué pides que nos saluden si nunca... Para que escribamos si nunca nos saludas? Claro que sí, me creo, Israel. Te mando saludos. No creas, los estoy leyendo mientras estamos también platicando. Pero bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo difícilmente me engancho con series muy rápido porque soy un poco ansioso y luego no tengo realmente tiempo para ver tantas cosas seguidas. Pero me he ido con la vida, pues enganchando con algunas cosas. Pero la verdad, no es fácil que yo me enganche con algo para acabarles pronto. Les platico que The Love is Blind lo empecé a ver el sábado pasado porque ya no me acuerdo ni por qué lo empecé a ver. Ah, lo empecé a ver porque Omar Chaparro y Lucy conducen y dije, quiero ver cómo están Omar y tal. Y siempre había visto, había intentado ver The Love is Blind de Estados Unidos, pero también no lo hice muy bien porque vi un capítulo una semana, otro capítulo la siguiente semana y el siguiente la siguiente semana y entonces me desenganché y eran más largos y más complicados. El sábado empecé a ver The Love is Blind México y no pude terminar hasta que acabé los ocho episodios que había el mismo día. Quiero decir que nunca en mi vida jamás me había pasado eso con nada, ni con Breaking Bad, ni con tal. Digo, a veces por tiempo también, no quiero decir que Breaking Bad no es bueno, ¿verdad? O sea, no manches. Breaking Bad es de las mejores series que han existido en la historia. Simplemente quiero decirles, está increíblemente divertido, bueno, morboso, chistoso, cag***o, Love is Blind México. Está fantástico. Si les puedo dar una buena recomendación ahorita esta semana para que se enganchen, se rían, se preocupen y griten, así es Love is Blind México. Está fantástico. Lo logramos, lo logramos. Después de cuatro años, seis temporadas, una de México, lo logramos, Manolo. Sí, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Lo platicaba yo el otro día con Hugo. El ritmo que le metieron a la edición de la versión de México, es completamente diferente y es mucho más rápido y eso hace que te desesperes menos. Las temporadas que Jordi vio, Jordi no es tan telenovelero como somos tú y yo. Entonces, claro, Jordi ve temporadas donde de repente hay capítulos, no es que no pase nada, pero son largos. Y entonces, claro, si no sabes bien, si no te clavas, no te engancha y adiós. Si no te acuerdas. Este inmediatamente pasa algo, algo, pum, 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 y es increíble. Y yo sé que a la gente cuando le explicas el formato dices, son unas personas que se van a conocer sin verse y sin verse se van a proponer matrimonio y se van a casar en un mes, todo el mundo dice, no es cierto. No es real. Bueno, se los digo, aquí lo sabe mejor Hugo Corona que nosotros, y bueno, ahora yo también ya lo sé, es real. O sea, si entran al proyecto y les dicen, no tienes que casarte, porque hay un momento donde se pueden salir, pero si no te sales en ese momento y decir, no me caso, te tienes que casar. Y se casan por el civil y por la iglesia. o tienen un último momento. Llegas a la boda. Y en la boda tienen que decir si se casan o no, pero enfrente de toda la familia y de todos y ya vestidos y alborotados y no quiero imaginarme cómo se va a poner el alboroto si dice, porque llega un momento y dicen, aceptas a tal persona tal y tiene que decir no o sí. Está, yo ya que platicamos con las personas que están en el reality y los, o sea, es real, de, güey, te hacen firmar desde el principio a lo que estás entrando en el experimento y me decían que son dos meses de preparación psicológica para decir a lo que vas a entrar. O sea, no es un juego dicho por gente que nos dedicamos a esto. Sí, completamente. Sí, aquí lo que menciona Manolo, perdón, es hacia donde yo iba. Creo que la versión de México hay muchas cosas de producción que no están al nivel de la de Estados Unidos. De acuerdo contigo. Y ahí es donde creo que falla mucho. O sea, esta cosa de ver los micrófonos, esta cosa de pronto que las copas parecen mal pintadas. Hay muchas cosas que no cuidaron que es donde baja el nivel que es la producción. La, el storyline es perfecto. Lovis Blind México de alguien que lo ha visto y que ha analizado cuatro coronas. Muy bien, perfecto. Después de ver Lovis Blind México, ¿cuál sería el más rápido para la gente que ya está más? Digo, hey, quiero ver un siguiente. Ya se acabó el de México. ¿Cuál? Estados Unidos, Brasil. La dos de Estados Unidos, creo yo. La cuatro de Estados Unidos. La cuatro de Estados Unidos, tienes razón. La cuatro de Estados Unidos es muy buena. Temporada cuatro de Estados Unidos para quien sea. Y lo que dices, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, mi mujer jamás se dio cuenta de los micrófonos, por ejemplo. ¿En serio? Ella nunca los vio, ella no le... Ah, está bien, pues buenísimo. Pero ahí están las tres recomendaciones de este fin de semana para que se den. La próxima semana tenemos invitados de Lovis Blind México para que platicamos más con ellos. Van a venir la próxima semana. Van a venir la próxima semana. No te voy a decir quién es, te lo voy a dejar completamente blind. Ok, pues con más razón, vean, vean Lovis Blind para que la próxima semana porque les digo, yo me voy a volver teniéndolos aquí porque ya soy muy fan y estoy muy, muy enganchado. Entonces, este, vayan viendo Lovis Blind para que la próxima semana que los tengamos aquí puedan saber de qué estamos hablando. Este, gracias amigo, tus redes, tu todo, tu todo. Claro que sí, me siguen en Hugo Corona de Luna en TikTok, Hugo Corona en Instagram y arroba Tushy en X o Twitter. Por allá nos encontramos. Dicen hola Jordi, ¿en qué plataforma está la serie Lovis Blind? Netflix. Netflix. O sea, pues es una plataforma que la mayoría de la gente ya tenemos, ¿no? Sí, pero lo viamos, es totalmente Netflix. Y luego dicen, Jordi, digan en dónde pasan sus recomendaciones, son lo mismo, estaban diciendo, en Netflix, perdón, se nos olvidó comentarlo. Gracias amigo.